La vi pasar con un guille al caminar Un tumbo particular que me tiene envuelto Discúlpame el atrevimiento Que tenga ganas de tocar su cuerpo Dime lo que tengo que hacer Pa' tocar su piel Pues tú eres la más dura en toda la disco Y yo te quiero hacer Avesuras, voy a hacerte Te invito a ser parte de mi juego Vamos a ver quién va a ganar primero Avesuras, voy a hacerte Si tú me dejas beber Dejo lo que se te enseñaré Sí, 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 soy yo tu mayor secreto El de la nueva escuela, el nuevo más completo El que tú escuchas con la luz y apagar De acción, sea dueña de tu mente Mi amor, pero me dicen que tú tienes pareja Y si es verdad, dime, bebé, ¿por qué tú me lo niegas? ¿Será porque te gusto? Y si te gusto, dime qué Tú vas a hacer cuando te pegue contra la pared Como Romeo, te hago una propuesta indecente Y te desnudo toda sin que importe la gente Ahora dime qué tú sientes si te acaricio el palo Te beso por el cuello y te digo Avesuras, voy a hacerte Te invito a ser parte de mi juego Vamos a ver quién va a ganar primero Avesuras, voy a hacerte Si tú me dejas beber Todo lo que se te enseñaré Te dijeron que soy un perro y eso es mentira Yo puedo ver el brillo en tus ojos si me miras Es que no te vas pa' arriba Tú y yo vamos pa' encima No te apuestas que en el sexo tú a mí no me dominas Por eso me tomé el atrevimiento de hablarle Y decirle que bien se ve Que de aquí no me voy sin primero contarle Mucho que me guste a usted Por eso me tomé el atrevimiento de hablarle Y decirle que bien se ve Que de aquí no me voy sin primero contarle Mucho que me guste a usted Avesuras, voy a hacerte Oh, 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 oh Avesuras Avesuras, voy a hacerte Wow, oh, oh Si tú me dejas beber Todo lo que se te enseñaré Ja xia Bebé, dile que desde que salí, no he fallado ninguna. The Lab, andamos tirando perfecto. Will and the Beat Machine, estos son los míos. J.F., the new melody. O.B., the one. Chimbe. Mito. Blah, blah. El nuevo, estamos rompiendo. Black County Imports. Pasaporte Records. Manna.